Nosotros somos de lista 2, somos un grupo de compañeros y compañeras de diferentes sectores del barrio y también de diferentes edades, que eso está bueno porque nos pareció interesante para que nos ayude a ver la visión para todas las cosas que queremos encarar. Ya venimos trabajando en el barrio hace casi un año con el merendero, los sábados con comedor, asistimos a casi 70 niños a veces, a veces más, a veces menos, depende del día. Bueno, de ahí empezamos a conocer las necesidades del barrio y bueno, nos involucramos cada vez más y decidimos juntar esta junta, o sea, armar esta lista, por el tema de que a veces teníamos inconveniente con el tema del espacio, qué sé yo, bueno. Y dijimos, bueno, de hacer otras cosas como colaborar con el tema de la cancha y bueno, fue ahí que surgió el tema de la lista de la junta. Somos gente que tenemos muchas ganas de trabajar, nos recorrimos todo el barrio. Bueno, otra cosa que hicimos también, que quería aprovechar el espacio para agradecer, fue que el intendente colaboró con nosotras para Pascuas, con el chocolate, hicimos 140 huevitos que fueron repartidos en el centro comunitario también. Así que nada, venimos trabajando ya en el barrio. ¿Qué más te quería decir? Sí, que surge, digamos, este armado, el rearmado de la junta vecinal, que sabemos que ustedes tenían que renovar autoridades ya hace mucho tiempo y no se pudo por la pandemia, que esto tenemos que decirlo. Y bueno, surge además de esto, qué importante que se puedan reunir por las necesidades que están pasando, ¿no? Sí, y bueno, eso de recorrer casa por casa, de hablar con todos los vecinos, bueno, también nos ayudó a ver otras cosas, más que también el gas, o sea, el agua, esos son servicios que tenemos que ayudar a gestionar, pero también hay otras cosas que los vecinos también están reclamando. Entonces, bueno, también le propusimos que va a haber una urna, que lleven por escrito los reclamos o sugerencias, así, bueno, gane la lista que gane, pueda trabajar sobre lo que necesitan. Claro, para las inquietudes de los vecinos y las necesidades reales, como decís, que uno solito no puede. Claro. Bueno, después también queremos hacer mucho, trabajar mucho en el centro comunitario, con refacciones, bueno. ¿Cómo está el centro comunitario actualmente? Está como, digamos, como hace muchos años. Claro, sí, me imagino. Falta gente que vaya, que lo quiera pintar, que lo quiera arreglar, que pongan actividades gratuitas o más accesibles, porque, digamos, sabemos la realidad que nos toca. ¿No tienen talleres gratuitos, por ejemplo? Gratuitos, no. No, solamente gratuito estamos con el merendero y el comedor. Claro. Entonces, por suerte contamos con muchas compañeras y compañeros que están dispuestos a colaborar. Claro. Así que, bueno, nada, re contentos. Qué bueno. Vamos a leer la lista, como está conformada esta lista número 2. ¿Querés leernos? Sí. Contanos, ¿qué vecino la integra? Bueno, la lista está integrada por la presidenta Alejandra Ñanco. Yo soy Anguita Bárbara, soy la primera vocal. Como segundo vocal va Garrido Alberto y tercera Ojeda Laura. Leo toda completa. Sí, sí, vamos a leerla. Perdón, me perdí. Es el daño. De suplentes tenemos a Bravo Nehuen, Godoy y Jacqueline como segundo suplente, revisora de cuentas Sandoval Marcia, revisora de cuentas Matamala Romina. Esa sería la lista completa. Secretaria, Andrea Rogel. Secretaria, ¿quién más? Esas no las tengo acá, por eso. Ah, sí, perdón. Andrea Rogel y tesorera Aguilera Belén. Buenísimo. Muchas mujeres, ¿no? En esta lista. Sí, pero lo bueno es que ya venimos trabajando, nosotras trabajamos con nuestra coordinadora Carolina Hernández, con barrios de pie, también tenemos comedor en La Loma, clases de apoyo también hemos hecho, entonces ya es como que nos conocemos para trabajar y bueno, cuando... Sí, es valioso rescatar que por ahí somos grupos de distintas edades y de distintos ámbitos que nos dedicamos también como a la ayuda comunitaria, muchas de las chicas tienen que ver con talleres que dan a niños como cocineritos, yo por mi parte soy profesora de danza, me dedico más o menos a esa parte y las chicas que también suman con todo lo que es el merendero y la idea es trabajar en conjunto con una agenda cultural, la ayuda desde ese lugar. Qué bueno, qué bueno. Así que ya tienen, vienen como muy bien trabajando, muy armadas y quieren, me imagino, seguir propiciando estos espacios y bueno, y gestionando más, ¿no? Para usted y para el barrio. Nos dieron un montón de ideas y la verdad que tenemos un barrio hermoso, con muchos lugares para mejorar y para explotar, así que nada, estamos re entusiasmados. Estamos abiertos a las propuestas también y a las demandas también que necesite el barrio, por eso también recordamos que el día de la votación va a haber una... perdón, el día de la votación va a haber una urna donde pueden llevar sus sugerencias o sus quejas, puede ser de manera anónima, no hace falta que pongan su nombre y apellido, esto también para que se sienta libre de expresar lo que sienta que haga falta en el barrio y de qué manera nosotros podemos hacernos cargo o ayudar o colaborar para gestionar lo que haga falta. Qué buena idea eso, la urna, realmente, porque a veces al vecino le cuesta, ¿no? O no, tiene miedo, no quiere decir lo que le está pasando o lo que está observando y es un buen recurso. Sí, nos las dijeron, hay una ayudita que tenemos, nos los recomendó y la verdad que nos parece buenísimo. Bueno, queremos pedirle a los vecinos que todos queremos un cambio, queremos una mejora y que se acerquen a votar, por favor, ya sea para una lista o para la otra, pero que se acerquen porque también uno tiene que hacer algo si quiere el cambio, si no es fácil decir, bueno, no pasa nada en el barrio, pero si uno no... Ya que hay dos listas, las dos tienen propuestas algunas parecidas, bueno, otras no, pero bueno, tenemos ganas de trabajar. Sí, lo importante es participar y ese domingo que por favor participe el vecino para que se pueda proclamar alguna de las dos listas, como decías, Ale. Sí, sí, sí. Sí, así que bueno, igual por suerte recibimos bastante apoyo, todos los días, salimos todos los días a la mañana y a la tarde y la verdad que los vecinos todos queremos lo mismo. Notan que los vecinos necesitan esto, la representación de una junta, ¿no? Sí, todos nos pidieron lo mismo y eso de la sugerencia también están recontentos de poder ir y decir qué es lo que ellos ven mal o lo que necesitan un cambio. Claro, claro, claro. ¿Algo más? No, nada, celebrar que después de tanto tiempo podemos presentar de nuevo una lista y que hay una segunda lista, la oportunidad del barrio de poder elegir y poder tener como la posibilidad de tener un cambio y apostar a eso, así que en ese sentido muy contentos y nada, llamamos a la votación y a la participación del barrio. Este domingo de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.